En primer lugar, y por parte de la Consejería de Sanidad, se ha propuesto la aprobación de dos millones de euros para mantenimiento de actividad en el área de salud de León. Se trata de dos acuerdos. El primero es para la compra de medicamentos destinados a los servicios de oftalmología y oncología. En el caso de oftalmología, es el suministro de 900 unidades del fármaco con el que se trata la degeneración macular húmeda y también la degeneración macular asociada a retinopatía diabética. Y, por otra parte, también se suministros de tratamiento para el cáncer de mama metastásico. Estamos hablando también de un segundo expediente en el área de León, que en este caso será para el Hospital del Bierzo, por el que se financian los servicios de agua caliente y calefacción. Por otra parte, a propuesta de la Consejería de Empleo, se invertirán más de 460.000 euros en el soporte informático de intermediación del ECIL. Se trata no solamente de la aprobación de un gasto que ya está funcionando, pero que en este caso introduce una serie de mejoras, una serie de adaptaciones y, sobre todo, eliminar las incidencias que se han ido produciendo en este tiempo de implantación. Es el sistema informático que comunica los servicios públicos de empleo correspondientes al Gobierno de España con el ECIL, es decir, el que tramita las prestaciones activas de empleo en la comunidad autónoma. El intercambio de estos dos sistemas, del nacional, del estatal y del propio de la comunidad autónoma, pues nos permite no solamente la elaboración de esas estadísticas, que pueden ustedes suponer, sino también la relación de los demandantes del Servicio de Empleo de Castilla y León con otras comunidades, de tal forma que, a través de este servicio, pueden conocer qué ofertas hay en otros lugares. También sirve para tener comunicación y cruzar datos con la Seguridad Social, para difundir todas las ofertas que sean no solamente autonómicas o estatales, sino incluso europeas, de tal forma que garantiza lo que es la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea. Por parte de la Consejería de Educación, se ha aprobado el acuerdo para la mejora de la calidad educativa en la enseñanza concertada. Como saben ustedes, en nuestro sistema educativo, en el sistema de nuestra comunidad autónoma, existe una parte de sistema gestionado directamente, es decir, una parte que son los centros públicos, en los que la atención se presta directamente, y en otros en los que el servicio público se hace a través de conciertos con entidades dedicadas a la enseñanza. En este caso, con las entidades con las que se tiene concierto, entidades privadas, pues hay una serie de objetivos que son continuos, por los que se valora la calidad educativa, se valora también la estabilidad en el empleo de esos propios profesores, y a raíz de los últimos años, el año pasado se firmó un acuerdo que ahora hemos prorrogado más. El año pasado se hizo con motivo de la crisis para intentar, bueno, pues que todas esas situaciones que se pueden dar en unas circunstancias económicas desfavorables, pues minimicen lo que es las consecuencias fundamentalmente en los trabajadores. De tal forma que, como les comentaba, el año pasado hubo pues un desplazamiento y una nueva ubicación de 82 trabajadores de la enseñanza concertada privada que pasan de unos centros a otros. Los conciertos se hacen, como es natural, en función de las necesidades educativas. A veces estas cambian, pues porque disminuye el número de alumnos y lo que se quiere en este acuerdo que se ha firmado con el sector es que eso no repercuta en la pérdida del trabajo de los profesores, de tal forma que pueden pasar a trabajar en otro colegio concertado. Es un acuerdo en el que están las patronales del sector de la enseñanza privada y, lógicamente, los sindicatos de estos trabajadores. Además de esta parte de movilidad de personal que les comentamos, también se habla de la racionalización, de los ratios, de profesor unidad, de la calidad, etcétera. Por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, también se ha presentado para su aprobación la inversión de 350.000 euros para la restauración del Palacio de Avellaneda en Peñaranda de Duero, en Burgos. Se trata de un palacio que, como saben ustedes, desde los años 80, se empezó una reforma paulatina o una restauración, mejor dicho, y en este momento pues lo que hacemos es desmontar una serie de elementos en la cobertura o en los aleros, etcétera. Por otra parte, en el Consejo de Gobierno también se ha informado, por parte del consejero de Fomento y Medio Ambiente, de las incidencias que ustedes saben que preocupa tanto a la Junta de Castilla y León y al sector ganadero que se producen cuando existen ataques de lobos. Durante todo este tiempo y desde el 13 de enero, tenemos unas cifras que para nosotros son preocupantes, porque en muchos casos se trata de grandes o importantes pérdidas para un sector que, por otra parte, también tiene ya sus dificultades. Desde el 13 de enero, en la provincia de Salamanca, se han constatado diez nuevos ataques en las comarcas de Ciudad Rodrigo y de Vitigudino. Esto ha hecho que se hayan perdido 34 cabezas de ovino, seis de caprino y seis de vacuno. Por ello, la Junta hoy mismo ha autorizado el control de dos ejemplares, uno en cada una de las comarcas que les he citado, que lo que van a hacer es no solamente prevenir posibles ataques, sino también proteger el lobo. Saben que nuestro equilibrio siempre es un equilibrio difícil en lo que es una especie que hay que proteger, pero evidentemente no pueden sufrir las consecuencias de esos hechos los ganaderos. En este caso, y como ya se hizo en la anterior ocasión, se les ha dado participación a los propietarios y ganaderos para que estén en esta operación y seguimos trabajando en lo que ya les habíamos dicho. En primer lugar, agilizar los trámites para que en los casos que sufran ataques puedan recibir la prestación económica y también trabajar en ese seguro que se está en este momento estudiando y que esperamos tener en muy poquito tiempo. Por otra parte, les informo, porque además me lo habían preguntado otros días y sé que es de su interés, que el próximo martes tendremos una reunión representantes del Gobierno, representantes del Grupo Parlamentario con el Grupo de Ciudadanos. Creo que hay que recordar que uno de los factores que siempre destacamos de Castilla y León es la estabilidad y la estabilidad se gana en base a una serie de acuerdos, de pactos que para nosotros son de obligado cumplimiento. Por eso, se han instaurado una serie de revisiones, una serie de comisiones de seguimiento del cumplimiento de estos pactos y, concretamente, ya le digo, el martes que viene, aparte de que habitualmente en los consejos de Gobierno, por parte de todas las consejerías se repasen, pues se haga con el Grupo Ciudadanos una evaluación de todo lo que se acordó al inicio de este mandato, al inicio de esta legislatura, previo al discurso de investidura del presidente Herrera y, posteriormente, porque saben que después ha habido enmiendas suscritas por los grupos, es decir, eso se trata de una comisión de seguimiento. Y aprovecho, pues el decirles esta comisión de seguimiento, pues para recordar que dentro de estos acuerdos que se tienen con la mayoría de los grupos, ese que se firmó el 22 de julio, ese que marcaba esas grandes líneas estratégicas, esos asuntos de comunidad autónoma, también son un objetivo prioritario. Y uno de ellos era la consolidación, el mantenimiento, la sostenibilidad y la prioridad que quiere tener Castilla y León en la prestación de servicios sociales, servicios públicos esenciales. Dentro de esa prioridad estratégica hay un acuerdo para que la reforma del estatuto, pues no solamente blinde esa protección, es decir, que ahí se hable de los servicios sociales como una garantía, sino también hay un acuerdo para que económicamente haya siempre una garantía. Esto se lo hago pues como breve introducción para lo que yo creo que hoy es una de las mejores noticias que podríamos tener en Castilla y León y que les va a presentar la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Hace muy poquito tiempo, esta misma mañana, pues se ha presentado por parte de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales de 2015. Un índice que hasta ahora Castilla y León siempre ha seguido con especial interés, no solamente porque hace un análisis cuantitativo, sino también cualitativo y propuestas. Y al igual que ha sucedido en otras ocasiones, podemos sentirnos razonablemente satisfechos de los servicios que se prestan, pero en esta ocasión yo les diría que incluso algo más. Por eso, me parece que es muy interesante para ustedes, como medios de comunicación, para los ciudadanos, para que conozcan los servicios sociales y le doy la palabra a la consejera para que les pueda detallar lo que hemos conocido, como les digo, hoy mismo, independientemente de que después tendrán, ahora tienen el avance y después tendrán el dosier completo de este informe. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos y a todas. Pues, como decía la vicepresidenta, vamos a hacer una primera valoración del informe que se ha presentado esta misma mañana, el informe sobre el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales en España, que, como todos ustedes, hacen desde hace cuatro años, este es el cuarto año, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Es un informe que, como saben, analiza fundamentalmente tres aspectos de manera prioritaria, que son los derechos y la decisión política, en segundo lugar, la relevancia económica y, en tercer lugar, la cobertura. Se hace una vez al año y esta es la cuarta vez que nos evalúan o que se hace este informe. Yo lo primero que quiero destacar es que Castilla y León supera en este informe del año 2015 la calificación que obtuvo en el año 2014. Y es la primera vez, en estos cuatro informes, que Castilla y León es calificada por esta Asociación de Directores y Gerentes con un nivel alto, mientras que el año pasado se obtuvo un nivel medio. ¿De acuerdo? Decir también que esto supone que Castilla y León es la única comunidad no foral que obtiene un nivel alto y que, además, esto supone que Castilla y León, por lo tanto, es la comunidad autónoma española de régimen común que obtiene la mejor calificación en el desarrollo de los servicios sociales en España. La misma calificación que Navarra, ¿de acuerdo? Que también obtiene un nivel alto y por delante estaría País Vasco con un nivel excelente. Pero también Castilla y León se posiciona muy por delante de las comunidades autónomas pluriprovinciales. La siguiente, como pueden ver en el documento que les hemos facilitado, que han aportado esta mañana a la Asociación de Directores y Gerentes, Castilla y León con ese 6,70. La siguiente comunidad pluriprovincial es Castilla-La Mancha con un 4,9 o Extremadura con un 4,7. Por lo tanto, no llegan ni siquiera al 5. También decir que este 6,70 supone que aventaja en más de dos puntos a la media del país, que es el 4,53, como también pueden ustedes observar en el papel que les hemos facilitado. Decir, además, que para que también se hagan una idea de esta importancia, de la importancia de esta nota para Castilla y León, es que en el informe del 2014 ocho comunidades no llegaban al 5. Pero en el informe del año 2015, como ustedes pueden ver también, son 11 las comunidades que no llegan al 5. Incluso de esas 11, 6 sus servicios sociales están calificados como de irrelevantes, es decir, con muy poquito desarrollo. También en esta primera valoración que les podemos hacer, yo quiero destacar otro aspecto que consideramos importante, porque además este informe nos puede calificar como con perspectiva positiva o perspectiva negativa, además del nivel alto. Decir que también en este informe para Castilla y León la perspectiva es positiva. Como pueden ver también en la cualificación general, donde pone Castilla y León, pone 6,70, DEC, las tres letras con mayúsculas, que eso significa, otra cosa que voy a explicar después, y la P+, que significa que es perspectiva positiva. Eso quiere decir, por lo tanto, que esta asociación valora que los servicios sociales de Castilla y León tienen una perspectiva positiva en el desarrollo tanto de sus prestaciones como en el índice de cobertura y en el gasto en los servicios sociales. Por lo tanto, también lo quiero destacar. Y hay otro aspecto que también podemos destacar al ver el informe, es que Castilla y León, por primera vez, obtiene una excelencia o la excelencia en los tres aspectos que valora el índice en derechos y decisión política, en relevancia económica y en cobertura. Y por eso también tenemos el nivel alto, por el 6,70, por la perspectiva positiva y porque por primera vez obtenemos la excelencia en estos tres índices en que he comentado. Hasta ahora teníamos la excelencia en relevancia económica y en cobertura y en este informe del 2015 obtenemos también la excelencia en derechos y decisión política. El motivo de obtener la excelencia en derechos y decisión política, uno de ellos, es que en este año 2015 hemos aprobado el catálogo de servicios sociales en la Junta de Castilla y León. En cuanto a la relevancia económica, decir también, y también lo pueden ustedes observar en el documento, que Castilla y León obtiene puntuaciones por encima de la media en los tres aspectos que se valoran en este parámetro. En gasto por habitante y año de las administraciones públicas, en porcentaje del gasto de las administraciones públicas en servicios sociales en relación al PIB y porcentaje del gasto en servicios sociales sobre el total del gasto de las administraciones públicas. En resumen, el propio informe indica que los tres indicadores del gasto muestran en Castilla y León unos resultados mejores que al comienzo de la legislatura anterior y en todos ellos se sintúa, como decía, por encima de la media estatal y justifican también la excelencia que alcanzamos en este apartado de relevancia económica. Por otra parte, también, en cuanto a los indicadores que se analizan en la variable cobertura, que pueden ustedes ver, pues en este informe también Castilla y León está en 12 de los 16 indicadores por encima de la media estatal, que eso también lo pueden ustedes observar. Y no solo eso, sino que además mejoramos con respecto al mismo informe del año 2014 en 10 de los indicadores con respecto al año anterior. Es decir, 12 de los 16 están mejor valorados que la media estatal y mejoramos con respecto al informe del 2014 en 10 indicadores. Esto indica también, y así lo valora la Asociación de Directores y Gerentes, pues que Castilla y León tiene un equilibrio entre las tres dimensiones, entre los derechos reconocidos, la cobertura y el esfuerzo económico. Y eso, pues también, por lo tanto, destacan también ese equilibrio entre las tres dimensiones, lógicamente, pues que es un sistema eficiente y que es uno de los sistemas más eficientes de España y es uno de los sistemas sociales, de servicios sociales, que pues prestan mejores ratios de cobertura y de gasto, ¿no? Y yo creo que es importante destacarlo. Y de esta forma, pues también lograr la excelencia en los tres apartados por primera vez, pues indica que hay una mejor gestión, pero no solo indica que hay una mejor gestión o que somos eficaces en la gestión y actuamos con eficacia, sino que quiere decir también que las personas, lógicamente, reciben unos mejores servicios, mejores prestaciones, mejor atención, mayor cobertura y, en definitiva, mayor y mejor calidad en la atención. Por dar unas conclusiones, esto quería decirlo también, las conclusiones, es que Castilla y León se consolida, por lo tanto, por cuarto año consecutivo como uno de los mejores sistemas de servicios sociales de España y el mejor de las comunidades autónomas no forales, que Castilla y León suba un nuevo peldaño en el desarrollo de sus servicios sociales, según este informe, al conseguir una valoración de nivel alto respecto al nivel medio del año anterior, que nuestro sistema también ha continuado mejorando a lo largo de estos años, al alcanzar en 2015 la mejor calificación hasta el momento, como el nivel alto, con un nivel de excelencia en las tres dimensiones, cuando hay comunidades autónomas que retroceden y 11 no llegan ni siquiera al 5, cuando en el año 2014 solamente, bueno, eran únicamente 8 las que no llegaban al 5. Y que, además, la perspectiva de futuro que nos dan, pues también es positiva, ¿no? Yo creo que en cuanto a incremento del gasto en servicios sociales y la mejora de la cobertura. Yo creo que es una valoración positiva, como decía la vicepresidenta, pero yo quiero destacar sobre todo que corroboran también el compromiso, ¿no?, que los gobiernos del presidente Herrera han tenido siempre con los servicios sociales y, por lo tanto, también con las personas que más lo necesitan. Y, a pesar de la crisis económica que hemos sufrido, precisamente debido a ella, a ella nuestro sistema de protección social continúa mejorando progresivamente y dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y yo en este apartado también quiero destacar, porque esta nota es una nota compartida, yo creo, y colectiva, porque quiero aprovechar en este momento, pues para agradecer, ¿no?, ese esfuerzo, esa dedicación por mejorar los servicios sociales y seguir avanzando a los profesionales de los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma, a los profesionales de las corporaciones locales, a los profesionales de las asociaciones, a los profesionales de las entidades del tercer sector y a los que queremos, ¿no?, agradecer, lógicamente, pues ese esfuerzo y esa dedicación por el avance que hemos tenido en los servicios sociales y que vamos a seguir teniendo. El propio informe también, porque no, aunque la valoración es positiva, como he podido decir, yo quiero destacar que no queremos caer en la autocomplacencia, queremos seguir mejorando, como apuntaba también la vicepresidenta, con los compromisos del Gobierno y del presidente Herrera de elevar al rango de estatuto tanto la red de protección como también blindar, ¿no?, el gasto de los servicios sociales. Pero yo quería decir que este mismo informe hace a la comunidad autónoma unas recomendaciones y queremos decir también, pues en base a esas recomendaciones, como siempre, pues concuerdan con el trabajo que estamos precisamente desarrollando y que estamos también plenamente de acuerdo en seguir sus recomendaciones, ¿no? La primera recomendación que nos hacen es la elaboración de una planificación estratégica. Como ustedes saben, es un compromiso de legislatura desarrollar la planificación estratégica, por lo tanto, el compromiso existe de seguir avanzando y tener una planificación estratégica a lo largo de esta legislatura. La segunda recomendación que nos hacen, y yo considero importante, porque nos dicen que mantengamos la dinámica colaborativa con las corporaciones locales y además reconocen en la propia recomendación que el trabajo que hacemos desde hace ya años, desde la Junta de Castilla y León, junto con las corporaciones locales, como ustedes saben, pues que ha sido clave para el éxito. Y por eso antes también reconocía el trabajo de los profesionales de las corporaciones locales, además de los profesionales de la comunidad autónoma de la Junta de Castilla y León. Y además nos dicen también, nos recomiendan que es imprescindible mantener las decisiones de blindaje de dichos servicios en una comunidad como la nuestra, en un, como saben ustedes, un territorio complejo y además extenso como es Castilla y León. Nos invitan a seguir manteniendo esta cooperación y esta colaboración con las corporaciones locales que, como saben, vamos a seguir manteniendo, porque tenemos un acuerdo marco firmado para el año 2015-2016, dotado con 193 millones de euros, con un incremento del presupuesto con respecto al anterior marco de un 10% y además nos permite también o ha permitido a las corporaciones locales contratar, obtener, incorporar a 125 profesionales más y nuevos para garantizar todas las prestaciones que proporcionan las corporaciones locales. Y la tercera recomendación que nos hacen es incrementar la cobertura de la renta garantizada de ciudadanía, pero también al tiempo reconocen el trabajo que se ha venido haciendo en Castilla y León y que nos ha llevado a estar, en algunos casos, por encima de la media estatal en relación a la población por debajo del umbral de la pobreza. Y, bueno, según esto, también decir que la Junta, y lo saben, estamos trabajando, siempre se ha trabajado en las mejoras de la renta garantizada de ciudadanía, que ha sido una comunidad pionera en tener esta prestación, con el consenso social y político. Para el año 2016 también hay un compromiso presupuestario de un incremento del 25% de la renta, de 55 a 69 millones de euros, y también saben que está abierta ahora mismo una mesa del diálogo social para abordar este mismo tema, que es mejorar la cobertura de la renta garantizada de ciudadanía. Esa es la primera valoración. Les aportaremos una nota de prensa más detallada cuando podamos estudiar el informe con más detenimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier pregunta que quieran formularnos. Sobre este mismo asunto, ¿qué considera que falta a los servicios sociales de la comunidad para llegar a ese rango de excelente? Lo importante de este estudio es que el propio informe nos hace unas recomendaciones, y esas recomendaciones van en esa línea de lograr la excelencia. Y es el camino que tenemos trazado desde Castilla y León, que es hacer una planificación de los servicios, una vez que ya tenemos el catálogo de servicios sociales, aprobado este mismo año, seguir trabajando y colaborando con las corporaciones locales, como hemos venido haciendo, y nos invitan a mantener ese método de trabajo por la importancia que tiene en este informe, y también mejorar la cobertura de la renta garantizada de ciudadanía en lo que estamos trabajando. Ellos nos hacen unas recomendaciones que nosotros acogemos con ese objetivo de ir mejorando. Y, además, no solo eso, sino que el propio informe, al valorarnos con perspectiva positiva, es que ven la posibilidad también de mejorar. Se analizan esos informes, esos tres dimensiones que decía, que es el aspecto económico, que en el presupuesto del 2016 crece también el presupuesto que se destinan a los servicios sociales en esta comunidad, en materia también de cobertura, pues vamos a seguir trabajando y mejorando, lógicamente, para tener una mayor cobertura y, en definitiva, pues sobre todo, acatar y acoger estas recomendaciones como nuestras para ponerlas, llevarlas a cabo. Sí, en otros orden de cosas, UGT ha pedido esta mañana una reunión urgente de la Mesa de la Función Pública para volver a las 35 horas semanales, como se ha hecho ya en algunas comunidades autónomas. Vamos a ver, en primer lugar, tengo que decirles, la Mesa de Función Pública, precisamente en esta última etapa, ha tenido un trabajo intenso, un trabajo intenso que tenía una línea clara, recuperar todas esas cuestiones económicas y, en otros casos, no económicas, sino de derechos laborales que se habían tenido que minorar en base a la crisis. Es decir, que en este momento, y como saben ustedes, hace muy poquito tiempo, a finales del año 2015, se consiguió un acuerdo con esa mesa por la que se acedía, no solamente a ir en ese camino de recuperación de derechos, sino de algunas cosas concretas muy claras, desde el incremento del 1%, la posibilidad de empezar a utilizar esa tasa de reposición de efectivos, es decir, cubrir las vacantes, el pago de la extra que se adeudaba, que, por cierto, tengo que recordarles que en muchas comunidades autónomas no solamente no se ha pagado, sino que tienen grandes dificultades para poder pagarla, y en Castilla y León, además de haberse abonado ya la mayoría y la parte que falta, tiene ya una fecha concreta. Estamos hablando de la recuperación de esos días de libre disposición, es decir, que de los aspectos que se están recuperando, usted me está diciendo quizá uno concreto, que habrá que estudiarlo en el momento que proceda, pero que no podemos decir en ningún caso que no se lleve trabajando, porque desde el primer momento que se vio que la recuperación económica podía liberar y poder ayudar a esos trabajadores públicos, que habían sido quienes también habían colaborado a esa recuperación, empezaran a recuperar. Por tanto, la mesa siempre estará ahí, y como le digo, los avances que ha habido en materia de función pública y en recuperación de derechos en Castilla y León, muy pocas comunidades lo tienen, y por tanto creemos que este es el momento de reconocerlo y reivindicarlo, independientemente de que el futuro nos pueda llevar a más cosas. Pero yo creo que en este momento los trabajadores, a quienes se les sigue agradeciendo el esfuerzo que hicieron, empiezan a haber recompensado ese esfuerzo. Y ha hablado de que el martes se reúne la comisión de seguimiento para evaluar los pactos alcanzados con Ciudadanos. No sé por parte de la Junta quién forma parte de esta comisión. Lógicamente, esta comisión la preside el presidente de la Junta de Castilla y León, el consejero de la Presidencia, y cada consejero dará esa información de la parte que le corresponda. Es decir, esto no es un asunto de una consejería, sino es un asunto del Gobierno de la comunidad autónoma. Cuando se suscribe un acuerdo, como le digo, es para cumplirlo, es para estar priorizando que ese cumplimiento, nuestra palabra, desde luego, tiene un valor y no vamos a dejar que se pierda, y para que también la otra parte que firma ese acuerdo entienda que se ha cumplido lo que demandaban. Es decir, que actuará en nombre del Gobierno el propio presidente y el consejero de la Presidencia. ¿Y considera la Junta que sí ha cumplido? Sí, lógicamente sí. Consideramos que se ha cumplido. Además, creo que tenemos una hoja de ruta muy clara desde el principio. Todos los acuerdos, lo que el presidente dijo en su discurso de investidura es obligatorio, pero lo que se acuerda posteriormente pasa a tener ese mismo rango de obligatoriedad para nosotros. Y en este momento, y lo hemos dicho ahora y lo diremos siempre, si alguna medida no se implanta, pues con la, podríamos decir, con la cronología que planteara el otro grupo, se explicaría el porqué. Pero hoy por hoy podemos decir que esperamos a la reunión, lógicamente, a ver qué opina el grupo político con el que nos reunimos, pero desde luego nuestra satisfacción es que estamos cumpliendo. Sí, hoy, si no reemplaza, el Consejo de Seguridad Nuclear decidirá sobre Garoña, sobre la reapertura que ha pedido NucleNOR. ¿Ustedes esperan que sea positiva esa decisión? Aquí nosotros somos muy respetuosos con lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear, porque para nosotros, se ha dicho siempre, es decir, no hay nada nuevo en cuanto a la posición de la Junta de Castilla y León o la posición del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y es que nosotros queremos que se pueda funcionar, que se pueda trabajar con normalidad siempre y como requisito indispensable que se cumplan todas las prescripciones técnicas que marque el Consejo de Seguridad Nuclear. Yo creo que esto no es o no debería ser un debate político, es un debate que tiene que estar avalado por esa seguridad. O sea, nadie quiere, ni queremos, ni podemos, ni debemos correr el más mínimo riesgo. Por tanto, dejemos trabajar a los científicos, que ellos digan las condiciones en las que se encuentra la central y en función de lo que ellos digan, pues tendremos que acatar la decisión. ¿Qué nos preocupa en el número de trabajadores que están ahí en una situación de incertidumbre? Pues, por supuesto, estamos hablando de alrededor de mil familias y de una forma indirecta pueden ser muchas más. Y para nosotros sabemos que el desarrollo de la zona está muy condicionado a esos puestos de trabajo. Pero lo que también es verdad es que eso es nuestro deseo, que sigan esos puestos de trabajo, pero la prioridad es la seguridad. Y ahí lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear, que son quienes saben de verdad de esto. No nos gusta cuando a veces con temas energéticos que son muy sensibles, pues a veces se hace una cierta utilización más ideológica y sectaria que real. Es decir, si es segura y nos dicen que es segura, pues bienvenida sea. Si nos dicen que no puede ser, nosotros no tenemos políticamente ni debemos oponernos a una decisión puramente científica. Sí, después de conocerse que ha habido 15.000 pruebas radiológicas perdidas en Ávila, no sé si la Junta puede garantizar que no existen más pruebas radiológicas perdidas ni en Ávila ni en otras provincias de la comunidad. Sí, vamos a ver, las garantías se lo puedo decir con absoluta franqueza. Creo que aquí es bueno, aunque sea muy brevemente, destacar que afortunadamente la modernización de los servicios sanitarios hace que ahora mismo cualquier prueba radiológica esté digitalizada y esa misma digitalización le permite a cualquier médico del servicio público, es decir, sea en la misma ciudad o sea en otra, acceder a la misma. Es decir, que estamos hablando que ya no es un soporte material como el que teníamos. Bueno, pues ese anillo radiológico que no en todos los sitios existen, que existe en Castilla y León y que, como le digo, cualquier médico puede acceder a una radiografía o un escáner, a una ecografía o una prueba que le hayan hecho en otro lugar, ese anillo radiológico tiene todas las pruebas o todos los requisitos de seguridad, es decir, siempre existe una copia de seguridad. Piensen que estamos hablando de que desde que existe la digitalización aproximadamente tenemos 15 millones de pruebas de este tipo. Estamos hablando de una cantidad muy importante. Dicho esto de la existencia de copia de seguridad, pues en un momento determinado en el traslado se produce un error o un fallo por el que la copia de seguridad no se mantiene en un número muy concreto de estos millones de pruebas que le digo, o que son las que usted se refiere en Ávila. Se produce ese hecho, un hecho, como les digo, que es un error, es un fallo, eso se investiga, pero es un hecho puntual. Una vez que sucede, lo primero que es también lo razonable, es comunicarle a todos los médicos qué ha sucedido. Por tanto, desde que se produjo en octubre, rechazamos todas esas acusaciones que se han hecho de oscurantismo. No, los profesionales sabían que había sucedido este hecho. La inmensa mayoría de ellos ya habían visto esas pruebas, tenían el informe radiológico, que es lo que se suele realmente valorar, el informe que hace el radiólogo, y no necesitaban repetirla, pero se les ofreció que en aquellos casos que tuvieran alguna duda se hiciera. Y solamente creo que fueron 16 o 17 las que se hicieron. Por tanto, podríamos decirle que siendo un hecho que no tenía que haberse producido, siendo un hecho fortuito y desde luego desafortunado, lo que sí podemos garantizar es que no ha habido un impacto asistencial importante, salvo las molestias de esas 16 personas a las que ha habido que repetirle la prueba. Y vuelvo a insistirles, existen mecanismos de seguridad, aunque en este momento sucedieran los hechos que estamos refiriendo. Existe copia de seguridad y por eso podemos tranquilizar a todos los ciudadanos, lamentar en los casos que esto haya obligado a repetir, pero son una infinitésima cantidad de las que hay, o sea, de todos esos millones de pruebas que existen, y desde luego destacar que es uno de los mayores avances que tiene hoy la sanidad, que cualquier usuario que vaya a un hospital, ese médico que le ve puede ver la radiografía que le han hecho en cualquier otro lugar. Yo no sé si el consejero de Educación ha hecho mención o ha hecho alguna referencia a un posible caso de bullying en un colegio de Valladolid. Sí, ha comentado, como es lógico, porque es su responsabilidad, pero también hablando en un conjunto. Mire, cuando hablamos de temas, pues yo creo que tan complejos, tan complicados, de tanta sensibilidad como son estos, quizá tenemos que evitar la individualización de ese caso y hablar en el conjunto. Saben que Castilla y León ya desde hace muchos años, creo que son diez años concretamente, en los que existe un plan de prevención y detección precoz del acoso escolar. Ese plan es no solamente dirigido por la consejería, sino que están implicados allí, por supuesto, los profesores, por supuesto, los alumnos, existen representantes de los alumnos que también tienen esa participación. Pese a que existan planes de prevención, pueden suceder situaciones de este tipo, pero vuelvo a insistir en que no nos gusta. La consejería está directamente encargándose de este supuesto y está atento a aquellas medidas que puedan hacer que se resuelva. Pero no nos gusta porque creemos que individualizar un caso puede estigmatizar en este caso a un menor, a una menor, a todos los que estén implicados. Por eso yo pido el máximo rigor, pero sí les puedo decir que no solamente existe ese programa desde hace diez años, sino que cada caso es estudiado individualmente por la consejería y de ese se toman las medidas que consideren oportunas con todas esas precauciones dado el tipo de personas que son menores de edad. El tema de las pruebas radiológicas, Comisiones Sobreras ha denunciado que es un servicio externalizado. Yo no sé si depende de alguna empresa en concreto y si la Junta va a tomar alguna medida para determinar lo que ha pasado. Sí, vamos a ver, yo creo que esas son esas cosas ideológicas y sectarias que les decía yo que es asociar un concepto que no tiene nada que ver con otro que es la antítesis. Es decir, que aquí lo que estamos hablando son de imágenes que en muchísimos casos se han hecho en los propios centros públicos y en otros puede haber resonancias o radiografías que se hagan en otro lugar. El propio sistema informático, pues claro que son sistemas que realizan empresas especializadas, pero no existe ninguna vinculación entre ese término privatización, que desde luego muchas veces no es ni siquiera está bien ajustado, con lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido ha sido un error, un fallo que evidentemente no nos gustaría y que afortunadamente sus consecuencias han sido las mínimas. Pero vuelvo a decirles que hay copia de seguridad, la va a seguir habiendo y desde luego es un caso puntual y que no debe volver a repetirse. Sí, ¿qué opinión le merece a la Junta que finalmente el Grupo Día haya decidido eliminar la marca El Árbol que fue además defendida por la anterior consejera de Agricultura para su mantenimiento cuando se adquirió este supermercado? Y por otro lado, si la Junta, ante las protestas que están haciendo las organizaciones agrarias, garantiza que va a haber algún tipo de distribución, alguna vía de distribución que mantenga, como hasta ahora hacía El Árbol, la venta de los productos de Castilla y León. Vamos a ver, en primer lugar, saben que esa fue una decisión empresarial en la que, lógicamente, la Junta de Castilla y León no tenía nada que decir, una decisión empresarial que obedecía a una serie de criterios. Desde el primer momento se comunicó, y en este momento, por los datos que tenemos, se ratifica que este cierre no significa ningún despido, es decir, significa recolocaciones dentro de la propia empresa, Día Árbol, pero sin despidos. Esas son las informaciones que tenemos. Pero, por otra parte, hay un compromiso que es el que estamos revisando, que es al que usted se refiere, y es que tanto el árbol en sus inicios como muchos otros centros de distribución y comercialización, tienen ese compromiso con la consejería de difundir los productos, porque para nosotros eso es fundamental, no solamente por los propios productos, sino por los productores de los mismos que están en Castilla y León. Y ahí vamos a seguir trabajando, es decir, que se están en conversaciones con ellos para mantener que en todos esos lineales de distribución, la marca de los productos de Castilla y León, y concretamente esas marcas de Castilla y León, tengan un lugar preferente. Ahí no, ahora mismo se está hablando de ello, no está todavía cerrado, pero sí es un objetivo para nosotros muy importante. No vamos a renunciar a él, independientemente de que se modifiquen, pues como le digo, la situación de la empresa Día Árbol. Bueno, Día Día. Sí, quería preguntarle por el caso de… Ahora, por el caso de la planta de compuestaje de Fuente Pelayo en Segovia, hay denuncias, la verdad es que incluso de prácticas mafiosas, por parte de la propiedad de la empresa, y se acusa también a la Junta de no, a lo mejor, ejercer todo el control que debería sobre esa planta. Pues la verdad es que ahí le tengo que remitir a la consejería para que le pueda dar más detalle, pero desde luego en los términos que usted formula la pregunta yo no tengo conocimiento, y si es así, desde luego se abrirá la investigación, es decir, no tengo conocimiento personalmente, pero sí hablaré con la consejería e intentaré aclararlo. Sí, yo quería preguntar sobre un posible brote de salmonellosis que al parecer se ha podido registrar en la concentración motera del fin de semana. No sé qué actuaciones está tomando la Junta para… ¿Y si se han tomado muestras o qué están haciendo? En esos casos, el Servicio de Epidemiología activa la alerta sanitaria que es habitual, por la que se toman muestras, se ve que sí existe un origen común, y en ese caso se intenta hacer a base de encuestas epidemiológicas el llegar a la causa. O sea, desconozco si en este momento tienen ya conclusiones del mismo. Sí, en cuanto a los lobos, ha dicho que están en cifras preocupantes. Ha hablado de diez nuevos casos en Salamanca, en total en Castilla y León. ¿Cuántos ha habido este año? Ahora no los tengo. Lo que es cierto es que, bueno, los últimos… El dato que le he dado es desde el 13 de enero. Entonces, por eso hoy mismo es cuando se ha autorizado el control de dos ejemplares en esas zonas que le he comentado, Vitigudín y Ciudad Rodrigo de Salamanca. Pero lo que es cierto es que para nosotros es una preocupación que periódicamente tengamos esas pérdidas, el sector ganadero, y por eso tenemos una especial alerta. Es decir, no se trata también, hay que hacerlo, de agilizar la indemnización, de tener un seguro que lo que pretendemos es que con ese seguro en un plazo de dos o tres semanas se reciba la compensación a quien sufre el ataque del lobo, pero también tener una participación activa, en la que ya le digo que los propios ganaderos van a estar bajo la supervisión de la consejería, lógicamente, van a estar trabajando. Es algo que nos obliga, pues, como todos ustedes saben, la propia normativa, no solamente española, sino europea, que protege al lobo con lo que para nosotros también es irrenunciable, que es la defensa de nuestros ganaderos. En este momento tenemos que hacer compatibles las dos cosas y por eso hay una supervisión diaria. Hoy les informo porque se ha dado esta orden, pero también le digo que la consejería está en permanente acuerdo a través de las lógicas delegaciones territoriales, claro. Pues el control lo buscan, lo ubican y en función de eso, pues, exactamente. Y ya le digo que, aunque lo supervise la consejería, se les da participación a los ganaderos porque creemos que merecen esa participación. Lo primero, porque son los primeros damnificados y lo segundo, porque ellos mismos, con su experiencia, pues, ayudan a esas labores de localización del ejemplar que esté produciendo estos daños. Sí, muy precisión sobre las 35 horas. Ha dicho que cuando proceda se estudiará. ¿Están esperando a ver qué hace el Gobierno central cuando se constituya? Esa sería una de las primeras razones. Es decir, entendamos que los trabajadores públicos tienen una serie de legislación o una serie de cuestiones que son básicas para todo el Estado. Por tanto, la comunidad autónoma tiene un margen de discrecionalidad escaso. Nosotros creemos que un trabajador, un funcionario público, tiene que ser igual en cualquier comunidad autónoma, independientemente de dónde desarrolle su trabajo. Por eso, una de las cosas lógicas es que el Estado tiene que dar un paso y en este momento, pues, entendemos que no procede por esa misma razón, porque estamos con un Gobierno en funciones y en una situación que ustedes conocen perfectamente. Gracias.